La historia comienza cuando tenemos a una jovencita como la bella durmiente, que no se levanta a su hora, que no hace nada, hija de papi y mami, y debe colocar su alarma para despertarse. Se parece tanto a mí. Esta chica se llama Akane, y es muy popular en la escuela, porque tiene buenas notas, es amable, inteligente, es bonita, es bonita. Y además tiene su propio club de fan, que siempre la está adulando. ¡Wow! ¡Qué vida tan perfecta! ¡No se te ocurra mentirme! Pero lo que no entiende ella, es que en su escuela hay un chico que vive en su propio mundo, y no le presta ninguna atención a ella. Es como si el chico la estuviera ignorando siempre. Este chico se llama Kageno, y es nuestro brota. Sí, lo sé, no tiene pinta de nada especial, no es un bractino, es nadie. Así vive él. Y es verdad, porque miren su cara. Es la cara de un típico personaje de fondo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y este chico, además de ignorarla, no se sabe ni siquiera el nombre de la chica. ¡Dios! ¡Qué anime! Ni se preocupa por aprenderlo. Lo peor es que él se sienta al lado de ella, en todas las clases, por más de tres meses. ¿Cómo es posible que no recuerde su nombre? Dice Akane. Akane también es actriz, y todos sus compañeros quieren ser popular como ella. Pero nuestro brota la ignora. Miren cómo mira a otro lado. No me importa. Y piensen lo que quieran. Como si ella no estuviera ahí. Además de eso, hace ejercicio. Con la mancuerda, debe tener un fuerte agarre. Pero lo que nadie sabe, es que nuestro brota quería tener mucho más poder de lo que tiene ahora. Él estaba llevando su cuerpo al límite, con diferentes entrenamientos, y leyendo las bases del poder del ser humano. Además de eso, Kageno es un gran pianista. Hasta podía decirse que él fue quien invertó el piano. Y todos sus componentes. Mentira, fue este tipo que está acá. Y ya Kageno llama a su chofer para que la vaya a buscar a la escuela. Pero su chofer está siendo usado como saco de boxeo. Y nuestra princesita no quiso esperar más tiempo, así que se fue caminando a su casa. Pero lo que nadie sabía, es que alguien la estaba siguiendo. La estaba acechando desde la sombra. Y esta fue calculada por unos mafiosos. Pero en el último instante que se duerme, ella está viendo a nuestro brota. O eso cree ella. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Después de un rato, ella se despierta. Y puede ver que está siendo amordazada en un almacén muy oscuro. Pero los delincuentes le dicen. No deberías andar por ahí caminando en las oscuras calles de la ciudad. Una niña tan hermosa como tú. Tranquila que no tenemos nada. Enviaremos una nota de rescate pidiendo dinero a cambio de tu vida. Y luego te puedes ir. Y todos felices. Y era verdad. Nuestro brota siguió a los delincuentes hasta su guarida. Me imagino que llamará a la policía. Eso creo. Creo que no estás entendiendo el mensaje. O sea, que Canes fue secuestrada antes por un acosador desquiciado que la vio a la wax. Este mundo se está pudriendo, Dios mío. Es igual que el mundo real. Los humanos no valen nada. Por ende deben ser destruidos. Pero nuestro brota enmascarado se pone la 10 y va a salvar a la chica. Y hace su entrada espectacular. Delante de los delincuentes. Y se presenta delante de los delincuentes como el elegante asesino de rufianés. Ajá. Qué estilo. Sinceramente los brotas no tienen mucha creatividad para los nombres. En serio. No he visto a un brota que diga bien su nombre. O un nombre cool. ¿Acaso no lo viste venir? Y este de una vez le saca la madre a uno de los delincuentes. Hasta le hace una llave de lucha libre. Y lo acuesta a dormir. Papi, acuéstate. Oye, ¿verdad? ¿Estás de mentira? Tú vuelves a pagar. Ya va uno, pero falta el otro. Pero este sí estaba preparado porque le saca hasta un arma. Pero la tira porque él dice que desde que salió del ejército ha estado muy aburrido. Y quiere pelear con alguien que sea un desafío para él. Eso no me lo esperaba. Pensé en ganar dinero rápido secuestrando a niños de padres ricos. Pero me asocié con gente que no entiende el negocio. Pero me equivoqué. Esos bastardos me mintieron. Por eso quiero luchar contigo. Entretiéneme, chicos superhéroes. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y nuestro brota menciona. Excelente. Porque yo también quería luchar con un militar. Pero este militar saca un cuchillo de sorpresa. Y corta a nuestro brota en el brazo. Maldito mocoso. Es que mata con estilo. Bienvenido a este mundo de sorpresa. Pero nuestro brota también saca unas palancas de sorpresa para contraatacar al militar. Y nuestro brota le da un fuerte golpe en su brazo. Que lo deja inútil. Y lo mejor de todo. Las palancas. O para aplastarte. Definitivamente eres un buen luchador. Y le menciona. Hace unos días. Quise entrenar con estas palancas. Por eso fui con una banda de motociclistas. Y les di una paliza también. Eres ese loco del basamontañas. Que masacra a esos motociclistas. Son muy buenas armas. Así es que de ahora. Son un preciado trofeo para mí. La decepción. La traición. Y el militar sale corriendo a buscar la pistola. Pero no la consigue. Porque brota tiene más alcance que él. Y luego le da otro golpe. Que lo deja de rodillas. Y empieza a golpearlo. Una vez tras otra. Tras otra. Tras otra. Tras otra. Terminamos aquí. Porque ya le golpeó mucho. Luego de acabar con el militar. Rescata a la chica. Le dice que la próxima vez. Tenga cuidado por donde camina. Y se marcha. Sin dejar rastro. Pero nuestro brota. Aunque ganó. No se siente victorioso. Porque dice. Así no puedo ser la eminencia de la sombra. Al rato la chica. Llamó a la policía. Para capturar a los delincuentes. Demonios God. Eres realmente un genio. Al siguiente día. Akane volvió a la escuela. Normal. Como si nada hubiese pasado. Y nuevamente se encuentra con nuestro brota. Y ella lo saluda. Pero esta vez. Cageno le respondió el saludo. Sin equivocarse. Cuando pronunció su nombre. Y ella se sorprendió y sonrió. Luego al día siguiente. Salen las noticias. Que nuestro brota. Fue atropellado por un camión. Como que el anime no va a terminar muy bien. Y tenemos un flag bad. Cuando nuestro brota. Era un niño. Y piensa. Todos quieren ser un héroe. Desde pequeño. Pero yo también lo quería ser. Pero mi pasión. Nunca se fumó. Siempre estuvo encendida. Y por eso practiqué. Diferentes deportes. Y artes marciales. Me volví el mejor. En todas ellas. Desde tenkondo. Tanto boxeo. Judo. Lucha libre. Entre otras. Llevé mi cuerpo. Y mis habilidades al límite. Luego me volví un persona de fondo. Y los otros son los principales. Pero la realidad. Era que ellos se olvidaron. De ser un superhéroe. Pero yo no. Yo lo deseo. Y lo anhelo todavía. Pero algo dentro de mí. Sabía que este día llegaría. El día que yo sería más fuerte. Que una bomba nuclear. Más fuerte. Que una explosión atómica. Yo sería capaz. De sobrevivir a eso. Y a mucho más. Y ahora nuestra brota. Renació en otro mundo. Como a la eminencia de la sombra. Ese personaje que quería convertirse. El ser que quiero convertirme. No se evaporaría con una. Y no solo eso. Ahora está rodeado de waifus. Muy lindas. Y muy tetonas. Miren esa personalidad. Miren. Y con esta nueva vida. Con este nuevo cuerpo. Y con este inmenso poder. Por fin alcanzaré la cumbre. Que tanto deseaba. Porque ahora yo soy la eminencia de las sombras. Y nadie puede escapar de mí. Nuestro brota. Luego de haber muerto. En el accidente. Reencarnó en otro mundo. En un niño recién nacido. Pero aunque apenas. Acababa de reencarnar. Ya podía percibir la magia. A su alrededor. Y es hijo del varón. Caguenon. Un aristócrata. Que vive en el campo. Es una familia. Que siempre ha producido. Caballeros oscuros. Que son egrismistas. Que potencian su cuerpo. Con magia. Pero nuestro brota. Tiene una hermana mayor. Que es sumamente talentosa. En el arte de la esgrima. Que le siente rencor. Y lo llama debilucho. Por no tener la fuerza necesaria. Que se necesite en la familia. Lo que no sabe ella. Pero lo que no sabía su familia. Es que debajo de esa máscara. Que nuestro brota. Él escondió un poder inimaginable. Que nadie podía obtener. Desde pequeño. Empezó a cazar a los rufianes. Y ladrones del pueblo. Y hasta. Empezó a matar a muchos de ellos. Con facilidad. Este poder que tiene. Está en todo su cuerpo. Es capaz de hacer un cuchillo. Una espada con su magia. Hasta puede hacer una garra con sus pies. Es impresionante. Mejor dicho. Eso es hacer trampa. De verdad. Pero lo que nadie sabía. Era que nuestro brota. Es sumamente codicioso. Y lo único que a él le importa. Es el dinero. Nada más. El cochino dinero. Valió la pena. Ha valido cada maldito segundo. Y cuando está a punto de llevarse el botín. Encuentra una especie de monstruo mutante enjaulado. ¿Qué es esa cosa? Uy que horror. Usó este monstruo. Para hacer experimentos con su magia. Y poder saber. Cómo usarla a su antojo. Después de un mes de puro experimento. Ya me daba hasta lástima esta cosa. Por fin dicho monstruo. Pudo controlar la sobrecarga mágica que tenía esta cosa. Que no tenía ni nombre. Ni forma. Lo que no sabía nuestro brota. Es que después de hacer eso. Iba a aparecer una diosa elfa. Diosa por su cuerpo hermoso. Y por su personalidad deslumbrante. Miren cómo amaneció eso. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Quiero un así. La chica se despierta y dice. ¿Qué pasó? Mi cuerpo volvió a la normalidad. Y nuestro brota dice. La maldición que te estaba atando. Ya desapareció. La he roto. Fue una maldición que te cayó a ti. Y a tus familiares. Y fue gracias a mí que ahora eres libre. Entiendo que no recuerdes nada. Pero me imagino que tú has escuchado la historia de los tres héroes. Que destruyeron al rey demonio. Y en su último aliento. El demonio mardijo a todo el mundo. Eso es lo que te convirtió en esa cosa. En esa carne podrida. Pero detrás de esa maldición. Hay un grupo que ha torcido la historia. Y ahora se quiere hacer con el poder del rey demonio. Y su nombre es. Lo está buscando. Lo está buscando. Pero no sabe mentir. El culto del diablo le dice. Este grupo se ha hecho con un gran poder. Y quiere revivir al rey demonio. Y por eso sacrifica a cualquier persona de cualquier raza. Con tal de lograr ese objetivo. Ellos nunca salen a la luz de día. Por eso mi misión es permanecer oculto en la sombra. Para cazarlo y acabar con su malvado plan. Mi nombre es Shadow. El que acecha en la sombra. Para cazar en la sombra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Mi camino no es fácil. Pero mi determinación es muy fuerte. Y le pregunta a esta chica. ¿Si deseas acompañarme en esta peligrosa misión? Y ella responde. Claro que sí, mi señor. Claro que sí. Te debo mi vida. Y te seré fiel hasta mi muerte. Porque cuando acabé como carne podrida. No tenía futuro. Solo estaba esperando mi muerte. Yo castigaré a los culpables en tu nombre. Mi señor Shadow. Y nuestro prota le dio un poco de su poder. Para que esta chica pueda pelear. Contra los malvados líderes gubernamentales. Que aterrorizan los pueblos. Porque algunos de ellos saben que están haciendo el mal. Y otros no. Pero igual pagarán por sus pecados. ¿Está bien? Y ella ya tiene el espíritu de venganza. Porque de una dice. Tenemos que buscar a más descendientes de los héroes. Que estén marditas. Para que podamos crear una organización más grande. Y así podamos expandir nuestra base de operaciones. Esta se le fue la mano. ¡Esta perra está loca! Entonces ya tenemos una misión. Nosotros seremos llamados Shadow Garden. Y tu nombre será Alfa. Luego pasaron tres largos años. Para que pudiéramos tener una fuerte organización. Misión a nuestra brota. Y recolectando fondos. Cuando digo recolectando. Es robándole dinero a los malos. Soy un rebelde. Me gusta romper las reglas. Soy un antisistema. El que roba al ladrón. Tiene 100 años de perdón. Y en este momento. Nuestro brota tiene 13 años. Y ya está en camino. A ser un caballero oscuro común y corriente. Pero hoy le toca el entrenamiento con su hermana. Para medir sus fuerzas. Pero es mentira. Solo es una fachada de él. Porque no quiere llamar la atención. Y luego lo vemos con una sirvienta. Que interrumpe el encuentro de los hermanos. Para decirle a los invitados. Para decirle que los invitados. Ya llegaron a la fiesta de despedida de la señorita. O si. Porque su hermana es mayor que él. Por dos años. O sea tiene 15. Y ella debe asistir a la academia Midgar. Para los caballeros oscuros en la capital real. O sea es una escuela de gente rica. Así de fácil. Me siento estafado. Pero cuando llegó el día de que su hermana se tenía que ir. No estaba. Desapareció de la mansión. ¿Qué le sucedió? Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. Y su padre todo preocupado dice. ¿Cómo es posible esto? Clarín es muy buena luchando. Debe ser un bandido maestro en la esgrima. Me las pagará ese insolente cuando lo encuentre. Pero la madre de Clarín le dice a su esposo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? ¿Que mi hija es débil? Pedazo de pacotilla. O sea en esta mansión. Quien lleva los pantalones es la mujer. Palomino. Palomino. ¿Quiere decir algo? Y no me esperes esta noche Palomino. No me esperes. Pobre hombre. La mujer lo golpea. Luego el prota se va. Y le dice a la sirvienta. Beta. Luego en estos tres años. Alpha había recogido a miembros para nuestra organización de Shadow Garden. Y Beta le dice que ya sabemos donde está su hermana mi señor. En una cueva en la colina. Y como usted lo dijo son miembros del culto del diablo. Se llevaron a su hermana porque sospechan que ella es una descendiente de los héroes. Y quieren hacer los mismos experimentos que hicieron con nosotras. En este mapa podemos ver todos los esconditos de los enemigos. Pero nosotros no sabemos donde está con claridad. Pero nuestro prota dice está acá. Y lanza un cuchillo con su poder de slime. Y Beta dice pero ahí no hay nada. Oh no mentira. Eso es un escondite secreto que usted nunca se equivocaría a Shadow Xama. Usted es un dios. Tomó la información del mapa y la comprimió en un instante. De verdad es un dios. Y nuestro prota le dice a Beta reúne a las siete sombras. Nos veremos esta noche. Y podemos ver que era verdad que tenía la almohada de nuestro prota encadenada. Y esta no puede usar magia por el sediado que tienen ellas. Pero este caballero se llama Olva. Que la tiene en cadena y dice. ¿Cómo que te importa mucho tu hermanito pequeño verdad? Tendré que hacerle una visita. Pero a lo que él le dice esto. Clarín se quita las cadenas y saca toda su fuerza diciendo. Si tú tan siquiera le tocas un pelo a mi hermano. Te juro que te mataré a ti. A tus hijos. Y a toda tu familia. Vamos a meter 500 tiros. Y ahí solucionamos esto. Pero Olva no queda Clarín. Y la cuesta sin comida. A dormir. Pero llega otro caballero gritando diciendo. Jefe intrusos. Hay intrusos en esta cueva. Y dice son siete en total. Son como sombras. Y nuestros sombras están cañados como mosca. No podemos hacer nada. Pero Olva no puede creer que algunos de ellos caigan tan fácil. Si están al nivel de un caballero de la guardia real. ¿Cómo es posible? Ay que miedo yo me voy. Pero este tipo queda solo frente a las siete sombras de Garden. Nosotras venimos a acabar con tu culto. Pero lo sabemos todo. Aquí acabará tu historia. Y Olva pregunta. ¿Cómo llegaron hasta aquí? No me importa. Las acabaré yo solo. Y este empieza a pelear con Alfa. Pero este no le lleva vida. No le hace nada. Y Alfa sí le hace daño. Y le dice. Yo no te mataré. Porque mi señor quiere hablar contigo. Y Olva se toma unas pastillas. Y esta pastilla. No es como la medicina de tu abuela. Cuida tu boca niño insolente. No, no, no. Para nada. Ella lo que hace es triplicar su poder. Él ahora puede combatir a Alfa. Pero escapa de una vez. Porque sabe que Alfa es más poderoso que él. Es que tengo miedo. Y también porque estaba acorralado. Podemos decir que la llevaba de perder. Pero ellas no lo sigue. Porque va directamente a donde está nuestro brota. Y nuestro querido brota se había perdido en el laberinto. Us, la cagué. No sé dónde estoy. Menciona. Pero en ese instante sale Olva de una puerta oculta. Y se encuentra con nuestro brota. Y le pregunta. ¿Quién eres tú? Yo soy tu padre. Y ataca a Chado. Pero este ni se inmuta. Por eso. Y detiene su ataque. Y le hace un cumplido. Tienes más poder. Que Alfa. Pero no tienes idea de cómo usarlo. En totalidad. Y si le sumas que tienes muy mal estilo de grima. Entonces me das pena. Te enseñaré cómo debes usar tu poder mágico. Para que seas aún más fuerte. Lección 1. Usa el mínimo de poder mágico en tus pies. Para poder moverte mejor. Lección 2. No uses toda tu fuerza cuando estás a distancia. Y lección 3. No te metas con alguien más fuerte que tú. Y nuestro brota ya lo empieza a cortar como Such. Ya ni su mamá lo va a reconocer. Ni por el DNI. Perdimos a Stark. Y Orbar le menciona. No importa lo fuerte que sea. La oscuridad de este mundo te consumirá. Y es más profunda que tú. Entonces nuestro brota le dice. Tendré que ir aún más profundo. Y Orbar se toma todas las pastillas del frasco. Y ya no vuelve a ser humano. Ahora es un monstruo. Entonces empiezas a atacar a Chado. Pero este ni cosquilla. Ni cosquilla le hace. No me vuelvas a hablar de esa manera. Insecto verde. Porque esquiva todos sus ataques. Y este mensaje. Te equivocas conmigo. Yo soy Chado Galen. El único que tiene el poder necesario para acabar con esta oscuridad. De la que tanto hablas. Ahora te enseñaré mi poder. Y lo corta por la mitad. Y hasta ahí llegó. Pero a Orbar se le cayó un collar que tiene una foto de él con su hija. Al día siguiente la hermana de nuestro brota volvió solita a la casa. Pero encadenada. Con muy mal humor. Y en la tarde ya estaba lista para irse a la capitana. Aunque Clarín miraba a nuestro brota como si estuviera ocultando algo. Y en ese mismo día. Al rato. Las siete sombras están reunidas con Chado. Para darle una noticia. De que se irán por su cuenta. Cuax. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que lo dejaron solo? ¿Qué hará nuestro brota? Después de un tiempo. Nuestro brota va en camino a la capitán. Porque ella tiene la edad de 15 años. Y se matriculó en la misma academia que su hermana. Para ser un honorable caballero oscuro. Y está pensando en las palabras de Arfa. Diciendo. Tenemos que saber la verdad sobre el culto del diablo. Y aquí no la encontraremos. Por eso no vamos. Hasta la próxima. Todas mienten señores. Después que nos usan. Nos botan. Nos desechan. Como si fuéramos un trapo viejo. Por un demonio lo que faltaba. Pero él piensa. No importa si me dejan solo. Igualmente me esforzaré al máximo. Para convertirme en la eminencia de la sombra. Sus necesidades no son problema mío. Y como él no quería sobresalir mucho. Se instaló en una habitación. Fuera de la gran sociedad. O sea. En la clase baja. Y convive con dos compañeros de estudio. Uno se llama. Esquel. Y otro Po. Po. ¿Es en serio? Es una broma ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Y los chicos hicieron una apuesta. Quien haya obtenido la peor puntuación de los tres. Para ingresar a la academia. Tenía que aceptar el castigo. Y como a nuestro prota le gusta pasar vergüenza. Cuando nos echaron a Garden. Fue el peor. Y ahora debe declarar su amor a la chica más popular de la academia. Y no es cualquier chica. Es la princesa de todo el reino. La princesa Alexa. Puta casi la cago. Señor. Apiádate de su corazón. Y luego de salir de clase. Nuestro prota fue a declarar su amor a la princesa. Es un hombre de palabra. Se puso todo nervioso delante de ella. Porque a él le gusta hacer show. Y ella aceptó ser su novia. ¿Ah? ¿Qué pasó? A ver, a ver. ¿Qué pasó? Si su actuación fue patética. Hasta tembló. Y Zig no lo puede creer. Y ella le dice. Te estaba esperando. Tú eres mi tipo. Al siguiente día. Todos en la academia. Miraban Mara a nuestro prota Zig. Y habló de todos. Los hombres. Porque quitarle su amor. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Y las mujeres. Por saber quién es ese chico tan patético. Pasó de un día de no ser conocido por nadie. A ser el más odiado de la academia. Mientras Zig y sus amigos. Hablaban de lo que sucedió ayer. Llega la señorita Alexa. Y nuestro prota se está comiendo la comida de su novia. Porque en el fondo. Él quiere que ella lo desprece y se vaya. Pero Alexa. Ya entendió el plan de nuestro prota. Y le menciona que pronto. Entrenarán juntos en Scrim. Así que prepárate. Porque pasaremos mucho tiempo juntos. Mi amorcito. Se cayó con los kilos nuestro prota. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Mientras que nuestro prota y su novia. Estaban entrenando en Scrim. Él la analiza para saber cuál es su fuerza. Exactamente. Es muy diferente a su hermana. La princesa Iris. Que tiene una fuerza descomunal. Y es elogiada por su excelente técnica. En cambio. Su hermana Alexa. Es inferior en todo. ¿Qué es la clase? Al finalizar la clase. Alexa estaba hablando con el profesor Zeno. Que es uno de los mejores caballeros del reino. Ellos hablaban de su compromiso. Aunque no se ha hecho público. Ya es oficialmente. Por orden de rey. Seguramente por eso. Alexa aceptó ser novia de nuestro prota. Para darle celo a Zeno. Las mujeres son terribles mi gente. Las mujeres son terribles. Diablo señorita. Ese mismo día en la tarde. Nuestro prota. Entendió lo que estaba tratando de hacer. Su princesa Alexa. Y este le comenta. Yo no seré tu chivo expiatorio. Para que te salgas con la tuya. ¿Ok? Eres frío. Pero tú hiciste algo igual. Me declaraste tu falso amor. Solo porque perdiste la apuesta con tus amigos. Ellos te vendieron. Sí. Con esos amigos. Prefiero enemigos. Son más unidos que mis nargas. Oye. Tranquilo viejo. Y Alexa dice. Eres tan ruidoso. Pero hablas mucho. Pero yo sé cuál es tu debilidad. Y ella tira una moneda al suelo. Y él la recoge y le dice. Todos los de tu tipo son iguales. Solo necesitan una cosa. Dinero y más dinero. Y Alexa para humillar más a nuestro prota. Lo trata con un perrito y le dice. Te pondré un nombre de Pochi. Vamos Pochi. Búscala. Vamos Pochi. Búscala. El rico piensa que con una monedita. Puede comprar al pobre. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Al siguiente día. Nuestro prota seguía haciendo el papel del novio perfecto. Pero nada más. Era para darle celo a Zeno. Y él sabía que era pura actuación. Y luego en la tarde. Los tortos se fueron a comer helado. Y si le preguntó a la princesa. ¿Cuál es el motivo de no casarte con Zeno? Él es un buen tipo. Es guapo. Tiene estatus. Fama. Dinero. Además es bueno con la espada. Lambona. Lambona. Y ella le menciona. En público. Él puede ser el hombre perfecto. Pero en puertas cerradas. Él debe tener muchos defectos. Y por portarse bien le da otra moneda. Ese es nuestro prota. No joda. El ambicioso. Luego de dos largas semanas. Ya nuestro prota estaba tan aburrido de esta farsa. Y mientras van en el tren. Ella le menciona. Hemos pasado todo este tiempo juntos. Y siento que me estás ocultando algo. Eres un misterio. Además que no tienes ningún talento. Pero algo en tus ojos me dicen. Que escondes algo. Un secreto muy grande. Y nuestro prota lo menciona. Hoy estabas muy despistada. En el entrenamiento de esgrima. Pude ver que tus movimientos. No coincidan con el estilo. Que siempre practicas. ¿Te pasa algo? Y ella comenta. Que hoy estaba pensando en su hermana. En su estilo de esgrima. Yo no puedo ser como ella. No tengo su talento para combatir. Ni su astucia. Ni nada de cómo ganarle. Por eso mi esgrima es básico. Pero lo he perfeccionado. A un punto increíble. Pero aún así. Siento que no tengo lo necesario. Para ganarle. Y el reino me llama. La esgrima ordinaria. Y eso me está afectando. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y nuestro prota le responde. A pesar que tienes un esgrima básico. Al igual que yo. Tienes algo que tu hermana no tiene. Y es el potencial. Para desarrollar ese estilo. Y llevarlo a otro nivel. Y por eso me gusta tu esgrima. Pero ella se enfurece. Y le saca su espada. Y a Alex le dice. ¿Te estás burlando de mí? ¿Por qué me dices esas cosas? Vamos a morir. Y el tren donde iban. Se detuvo. Porque llegaron a la última parada. Y en ese momento. El chofer abrió la puerta. Y se encontró con una escena. Nada grata para él. Y era que Alexa. Estaba empuñando la espada. Frente a Six. Y esta vez le dice. Adiós. Adiós. Vaquero. Al día siguiente. Nuestra prota si llega a la academia. Con sus amigos. Le pregunta. Disculpa por delatarte. Pero en cuenta. ¿Llegaste lejos con ella? Un beso. Una nargadita. Un agarrado de mano. Ok. Y él responde. No llegué nada lejos. Dejen de molestar. Pero en ese momento. Antes de entrar a la academia. Unos caballeros lo detienen. Y le dice. Que la princesa Alexa. No regresó a su dormitorio. Ayer en la noche. Y la orden de caballero. Te está investigando. Como posible sospechoso. Ya que tú fuiste la última persona. En verla. Me gustaría hacerte unas preguntas. En ese momento. El prota sabe que está en problema. En graves problemas. Después de unos días. Tenemos a la princesa Alexa. Encadenada. Igual que la hermana. Nuestra prota. La vez pasada. Sospechosos. Serán los mismos hombres. Pero ella no está sola. Junto a ella. Está otra persona. Si a eso se le puede llamar persona. Es una criatura horrenda. Pero antes. Si era una persona. Seguro hicieron muchos experimentos con ella. Para dejarla en ese estado. Y de la nada. Como siempre. Aparece un científico loco. Esquizofrénico. Que le faltan varios tornillos. Y también le falta un baño. Porque su olor. Es desagradable. Báñate puerca. Y este menciona. Por fin. Por fin. Tengo la sangre real. Y solo va a bucear. Sangre real. Sangre real. No quiere hablar con nuestra princesa. Y sin pensarlo. Le entierra la aguja. Para sacarle sangre. Y Alexa le pregunta. ¿Para qué necesita su sangre? Y él menciona. Tu sangre es. Sangre de demonio. Ah. Como que sangre de demonio. Se le fue el hilo a este doctor. Ey. Tráeme otro doctor. Que este está loco. De remate. Por favor. Esa misma noche. A nuestro brote. Le están dando más duro. Que una gata ladrona. Pero durísimo. Miren como le tienen. Alguien que lo defienda. Por favor. Y quien le hace daño. Son los caballeros de la corte real. Mencionándole. Dinos dónde está la princesa. Eres el único. Que pudo hacerle daño. Y estos caballeros. Lo están disfrutando. Y le siguen pegando. Porque él solo menciona. Que no sabe nada de nada. Dinos dónde está la princesa. Pero lo que es peor. Nuestro brote. Es un masoquista. Porque está disfrutando el interrogatorio. Como tiene un poder sobrenatural. El daño físico no le afecta. Lo único que le produce. Es esta sí. Es saber que está en un interrogatorio. Que es fanático. Para su acto. Como personaje de fondo. Y un tipo de pelo largo. Le dice. Como que no sabes nada. No nos quiere decir nada. Tendremos que causarte más dolor. Para que hables. Y le clava tres agujas. En la pierna. Y nuestro brote grita. No sé nada. En serio. No lo sé. Ya suélteme. Por favor. No me mate. Pero son puras mentiras. Él está haciendo el show. Porque piensa. ¿Qué le parece mi gran acto? Soy el mejor actor. Leonardo DiCaprio me tiene que pedir consejo de cómo actuar. Nunca lo sabremos. Luego de unos días. Alexia ya está perdiendo las esperanzas. Porque menciona. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo más seguiré aquí? Y la ha apoyado más de tres veces. Y el psicópata desquiciado del Dr. Sorry. No pudimos encontrar otro. Y este loco le está sacando más de tres litros de sangre por segundo. Y este menciona. Si no fuera por esos idiotas que destruyeron mi laboratorio. Mi investigación estuviera lista hace rato. Estaba tan cerca. Pero son unos idiotas. Pero olvidando eso. Pero olvidando eso. Ya estoy demasiado cerca en volver a lograr mi experimento. Y sale corriendo a pegarle patadas a la criatura que estaba al otro lado de la celda. Mencionando. Todo es por tu culpa. Inútil. Bestia. Cosa inútil. Pero Alexia. Al ver esto. Se apiade de la criatura. Y le dice al Dr. Ey. ¿No ibas a tomar mi sangre? Y este contesta. Es verdad. Se me olvidaba por completo tu sangre. Por fin acabaré en mi mala racha. Y de una sale de la celda y le trae comida a Alexia. Porque la sangre de ella está peleando muchos niveles. Como no. Si le sacas un litro de sangre por segundo. No te pases. ¿Vieron? Por eso tenemos que conseguir actores buenos. Para los médicos locos. No salí a la calle a buscar a cualquiera por ahí. Al siguiente día tenemos a la princesa Iris hablando con Zeno. Y esta le menciona. Gracias por tu paciencia Zeno. Y este Don Juan menciona. Es que me siento un poco mal. Porque pienso que el suceso ocurrió en las instalaciones escolares. Y yo como parte de los caballeros debía proteger a la princesa. Esa labia no se la compro. Y Iris comenta. No te preocupes. No fue tu culpa. Nadie hubiese esperado este suceso. Ahora lo importante es encontrar a mi hermana. Y también le dice que sabemos sobre el chico. Que según es el principal responsable. Su nombre es Sikagenu ¿verdad? Zeno menciona. Si es verdad princesa. Él es el principal sospechoso. Porque él fue el último que la vio con vida. Las pruebas lo confirma. Lo más raro es que su habilidad está por debajo de la media. Entonces casi imposible que él haya podido con ella. Iris menciona. Después de 5 días de interrogatorio. No nos ha dicho ninguna información. 5 días. No te pases. Es en serio. Déjenlo libre. Pero igual vamos a seguirle el rastro. No sabemos de lo que es capaz. No me gustaría sospechar de los compañeros de mi hermana. Pero su vida está en juego. Lo que más me atormente es que soy su hermana. Y debo estar acá sentada. Sin poder hacer nada por ella. Y además no tengo tanto personal para irla a buscar. ¿Qué problema? Ay sí, pobrecita, no joda. Te duele demasiado. No creo. Y si él no le menciona. No se preocupe. Todos los caballeros que tenemos disponibles. Están haciendo su mejor esfuerzo en buscar a Alexia. Iris menciona. Está bien. Yo sé que sí. Por favor, mantén el orden en la escuela. Es lo menos que podemos hacer. Y desde afuera de la oficina. Alguien está gritando. Y es Claire, la hermana de nuestro brota. Que lo dejen suelto a él. Que él es inocente. Pero una chica rubia. Menciona. Nadie puede pasar de acá. Y como Claire no le tiene miedo ni al diablo. Esta se enfrenta. Pero esta chica no sabemos su nombre. Le hizo una llave y le dice. Compórtate. Eres una dama, ¿ok? Y la deja inconsciente. Y ahora tenemos un flagba. De la mejor hermana del mundo. No creo. Y ahí le menciona. En aquellos tiempos. Cuando cruzábamos espadas. Era todo lo que necesitamos para entendernos. Pero ahora siento que nos hemos alejado muchísimo. Tanto que siento que ni nos conocemos. Cuando fue la última vez que hablamos. Después de varios días. Varias comidas. Y varios agujeros que tiene nuestra Alexia. En su hermoso cuerpo. Yo pienso que ella ya perdió las esperanzas. Miren cómo está. Una tarde después de hacerle tanto daño a nuestro brota. Lo dejan salir. Pero en boxe. Claro está. Y le dice. Vete de una vez. Luego que se monta en el tren. Este piensa. Puedo sanar mis heridas rápidamente. Pero eso no lo podría hacer un personaje de fondo. Además de eso. Me están siguiendo. Y no quiero levantar sospecha. Y cuando se baja del tren. Alguien se le acerca y le dice. Nos vemos luego. ¿Quién será? Luego de un rato. Él llega a su dormitorio. Y se encuentra con Alfa. Esta es hermosísima. Miren. Es una diosa que bajó de su templo. Para que lo adoremos. Vamos a darle like por la diosa Alfa. A la bola. Y nuestro brota le dice. Ha pasado un tiempo Alfa. Desde que nos abandonaron. Me tiene el corazón triste. Cuando sucedió eso. No mentira. Le dijo. ¿Qué tal Alfa? ¿Cómo te va? Después que ellos hicieron su cosita. Ya ustedes saben. Pensé que era el turno de beta. De estar acá. Al lado mío. Y hasta le trajo una hamburguesa. Qué amable es ella. Y Alfa le contesta. Es que me mandaron a llamar. Me dijeron que estabas en problema. Y por eso volví. Te cuento que estamos investigando tu caso. Y ya tenemos más poder en nuestra organización. Y también hemos aumentado bastante los números. Todavía no somos tan fuertes como el culto del diablo. Pero estamos creciendo rápidamente. Y esta le dice. Por lo que pudimos investigar. Sabemos que el culto tiene a la princesa. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Porque si no te ejecutarán. Por ser el sospechoso principal. Y esta sigue diciendo. Lo que pasa es que el culto sabe. Que la familia real. Tiene más sangre demoníaca. Que cualquier otra persona. Y nuestra otra pregunta. ¿Sigue con vida? Y esta contesta. Claro que sí. Si la matan. No pueden sacarles más sangre. Y Alfa. Toda celosa le menciona. ¿Por qué estabas teniendo una relación amorosa con ella? Cuando me tienes a mí. Hermano Cayo la ley. Está rodeada tu casa. Uy Alfa. Si él no te quiere. Llévame a mí. Yo estoy disponible 24-7. Y Alfa menciona. ¿Por qué no nos cuenta qué está pasando? Yo sé que llevas una gran carga en tus hombros. ¿Cuál carga, Alfa? Él lo único que quiere ser es rico. Pero confía más en nosotras. Tú hablas de la organización. Estamos a tus órdenes. Y esta le dice. Hasta la próxima nos veremos. Pronto te enviaré un mensajero. Cuando estemos listas. Y antes de irse le menciona. ¿Puedo eliminar a los dos hombres que te hicieron tanto daño? Y éste responde. No. Déjalo. Solo hicieron su trabajo. Qué mal. Beta los quiere visitar. Ella te extraña demasiado. Luego de unos días. Ya la pobre Alexia. Parece dálmata. Contando agujeros rojos. Y cortada en su cuerpo. No estoy pronto. Ya es la hora de hacer mi aparición. Y sacó todo lo mejor para este momento. Un vino de exquisita cosecha. De 900 mil senis. Las copas venidas de Francia. De 450 mil senis. Los cuadros del conde duque. De 2 millones de senis. Todo esto lo conseguí. Gracias a cazar bandidos por la noche. Y hacer de perro para Alexia. Todo está perfecto. Porque ahora sí parezco la eminencia de la sombra. Por fin no joda. Y la cereza del pastel. Será dejar esta carta acá. Para cuando ella llegue. Después de esperar un rato. Llega Beta. Y él menciona. Es hora de que el mundo conozca. Nuestro mundo de sombras. Y Beta asombrada y enamorada de nuestro crota. Le dice. Es verdad mi señor. Por fin hemos esperado mucho. La luna está llena. Y este mundo debe conocer. Quien es su amo. Todo está preparado por orden de Arfa. Hemos reunido todo el personal necesario. Acá en el capítulo real. Para este ataque. Somos 114. Ah. ¿No le falta otro más? No joda un escuadrón. Ni los Avengers. Reunieron tantos héroes. ¡Vengadores! Comidas. El plan consiste en hacer el ataque simultáneo. A los diferentes escondites del culto del diablo. En medio del caos. Buscaremos a la princesa Alexia. Gamma tomará el control general. Mientras Arfa dirige todas las tropas. Ellison se encargará de apoyar desde la retaguardia. Y Delta liderará la vanguardia. Y dará la señal de inicio. Y antes que Beta siguiera. Nuestro portal le da la carta que tenía escondida. Y ella no cree lo que está viendo. Y nuestro portal menciona. Lo siento por Delta. Pero yo me encargaré del preludio. Esta noche el mundo nos conocerá. Y Beta menciona. Ah. Ese es mi amo. Toda enamorada. Después de un rato. Dos hombres que son caballeros del reino. Menciona. Ninguna palabra de esto. A los del equipo de vigilancia. Ok. Haremos esto juntos. Porque ellos no entienden el poder de esta organización. Ah. Ellos están con lo del culto del diablo. Yo lo sabía. No. Yo sabía que habían caballeros que traicionaban el reino. Pero en ese instante aparece nuestro brota. Y le arrojaron un zapato a la princesa. Para culparlo sobre el secuestro. Eso era lo que querían ellos. Menciona nuestro brota. Y estos tipos se ponen en modo serio. Diciendo. Si caguenos. Estás bajo arresto. Por secuestrar a la princesa Alexa. Y sacan su espada. Y en ese momento aparecen los dos caballeros. Que estaban vigilando a nuestro brota. Medios vivos. Y estos mencionan. Esos dos no eran los que estaban vigilando al chico. Que les pasó. Y nuestro brota se pone en modo serio. Y acaba con uno de ellos. Además que al otro. Le cortó un brazo. Y le menciona. No te preocupes. Cuando salga el sol. Todo habrá terminado. En ese instante comenzó la operación Delta. La chica salvaje está acabando con algunos científicos. En una instalación secreta. Mientras esto pasa. Un caballero le está contando a la princesa Iris. Lo que está sucediendo. Que un grupo de personas desconocidas. Está atacando algunos lugares en toda la ciudad. Y la princesa responde. Cubran la escuela. Necesitamos proteger a los estudiantes. De este desastre. Yo iré a la línea frontal. En ese momento que Alexa. Que ya parece que Diosito la está llamando. Diciendo. Hija mía. Ven para acá. Habla con la criatura que está al lado de ella. Y le menciona. Que está pasando allá arriba. Pero el doctor lo comisiona. Son ellos otra vez. Destruirán mis experimentos. Pero haré que esto funcione. Y con toda la sangre que le sacó a Alexa. Se le inyectó a la criatura. Y esta criatura con ese inmenso poder. Mató al científico. Por todo lo que le hizo. Y también liberó a la princesa. Porque esta le defendió. Cuando el científico la pateaba. En ese instante. Como la criatura tiene tanto poder. Empezó a expulsarlo. Tanto así que pudo llegar a las calles de la ciudad. Pero cuando Alexa pretendía escapar. Se encuentra con su amado Seno. Que le dice. No puedo permitir que escapes. Ella es sorprendida. Porque no entiende qué hace él aquí. Es fácil corazón. Él te traicionó. Él es quien te secuestró. Estoy rodeado de tontos. Y ella responde. Gracias a Dios. No estaba mal de mi cabeza. Yo sabía que tú no podías ser tan perfecto. Y a este ni le interesa. Él menciona. Yo solo necesito tu sangre. Para poder tener un asiento en los round. Y esta le responde. Es el grupo lunático. Del que tanto hablo la gente. Quería a tu hermana. Pero como ella es más fuerte que tú. Me debo de conformar con las obras. Y esta no puede tolerar esas palabras. Y se abalanza contra Seno. Pero este detiene su ataque. Y le dice. Ah es verdad. A ti no te gusta que te comparen con tu hermanita. Pero simplemente eres una espada sinordinaria. Y esta le embulle magia a su espada. Para poder cortar a Seno. Aunque no le hizo mucho daño. Este le dice. Entonces tendré que pelear en serio. Y verás la diferencia que hay entre tu hermana. Y tu mocosa. Y este golpe a Alexa. Creo que le rompió un par de dientes. Pero en ese momento. Cuando Alexa estaba bajoneada. Escupiendo sangre. Llega con su entrada más épica a nuestro brota. Que se presenta como Shadow Garden. El que acecha en las sombras. Para cazar las sombras. Y Seno menciona. Un tipo vestido todo de negro. ¿Tú eres el perro callejero que ha estado destruyendo los planes del culto últimamente? Y nuestro brota le responde. Mi nombre es Shadow. El que acecha en las sombras. Para cazar en las sombras. Y la princesa queda. Ah. ¿Qué tipo tan bello se me mojó los garzones? La mentira quedó anodada. Pero Seno menciona. ¿Sabes qué? Te crees muy fuerte. Pero ninguno de los jefes de las instalaciones. Estuvimos allí para darte un par de golpes. Pero ya se acabó tu suerte. Porque yo estoy aquí. Y te haré pagar por todo lo que has hecho. Ya verás. Hoy serás castigado por mí. Soy Senon Griffith. El dudécimo asiento de los rounds. ¡Tengo miedo! Pero cuando Seno se lanzó como toda una mujer loca. Para atacar a nuestro brota. Este en segundos desapareció. Y Seno queda. Ah. ¿Dónde está? Y nuestro brota le dice. ¿Dónde está ese tal miembro del culto central? No lo veo. Para luchar en serio contra él. Toma lo tuyo. Marisco. No jodas. Si es que es la pepa del coño. No jodas. Ese es nuestro brota. Mientras que en la calle de la ciudad aparece la criatura. Y algunos caballeros de reino le están disparando. Pero a este no le hace nada. Ni cosquillas le hacen. Hasta lo atacaron con su espada. Pero este monstruo se cura. Y con su gran poder lo derrota a todos. Mientras que esto está pasando. La princesa Aire. Va trepando los edificios como el hombre araña. Y se lanza para cortarle un brazo. Pero esta criatura se genera fácilmente. Y Aire usando su Kaioken por 10. Para usar su ataque en Super Saiyajin. Le corta todo el brazo a la criatura. Pero la criatura empieza a curarse otra vez. Y entonces la princesa menciona. Tendré que usar todo mi poder para destruirte. Y le lanza su lluvia de espadas. Y cuando estaba a punto de darle el último golpe. Llega Alpha diciendo. Tú solo la estás haciendo sufrir. Pero esta criatura ataca a Alpha. Claro. Esta activa su ataque. Y dice. Pobrecita. Sé que te duele. Pero yo acabaré con tu sufrimiento. Y con todo su poder. Que fue un impacto tan increíble. Que derramó y destrozó toda la ciudad. Miren ese poderazo. Y la princesa Aire queda. Ah. Que poder tan increíble. Y esta acabó con la captura. Pero de su resto. Se ve el cuerpo de una niña. Y esta dejó caer un corgante. Era el mismo corgante. Que vimos la vez pasada. Cuando nuestro frota derrotó al papá. Y Alpha le mencionó a Aire. Que se quede sentada. Y disfrute el espectáculo que vendrá. Somos Shadow Gart. Y será bueno que se mantenga lejos de nuestro camino. Y la princesa solo puede pensar. Donde está Alexia. Mientras que todo esto pasa. Se no está peleando con nuestra frota. Y este admite que Shadow es bastante fuerte. Pero este menciona. Ya los juegos se acabaron. Te mostraré mi verdadero poder. Con su Kaioken a 20. Empieza a atacar con mucha más fuerza a nuestra frota. Y nuestra frota le dice. ¿Y qué? No sabes usar tu poder. Y este lo golpea para que traiga agua. No jodas. Toma. Toma lo tuyo. Sentadito ahí pues. Y nuestro frota le menciona. ¿Qué pasa tu décimo asiento de los rounds? ¿Es todo? Pero Zenon ha empurecido señal de odio. Porque sabe que Shadow se cogerá a Alexia si no le gana. Oye Alexia aplaudiría más duro que tu hermana. Con tu cuñado por las noches. ¡Un clásico! Volviendo al anime. Zenon saca todo su poder. Y empieza a dar espagazo como loco. Pero Alexia está en shock. Anodada. Porque menciona. Él está tan tranquilo. Esquivando todos los ataques de Zen. Y lo peor. Es que él tiene un estilo igual al mío. Es una técnica ordinaria. Y ya te recuerda que eso es lo que quería de niña. Tenerle el mismo estilo que él tiene hasta ahora. Que a pesar de la dificultad. Él sigue manteniendo ese mismo estilo. Pero yo me encontré con una parejera de mi hermana. Y nunca pude llegar a ese mismo nivel que él tiene ahora. Aunque decidí por un momento renunciar a mi estilo. Porque la gente me comparaba con mi hermana. No podía dejarlo. Es parte de mi espíritu. De mi cuerpo. Y lo llevaré hasta la muerte. Y ahora que lo veo en este tipo. Me doy cuenta que tenía razón. Él siguió con ese mismo estilo. Y lo ha perfeccionado. Hasta el tal punto que él le está ganando a Zenon. Y en un descuido. Chado corta a Zenon. Pero Zenon ha enfurecido mencione. ¿Quién eres tú? Si tienes tanto poder. ¿Por qué ocultas tu identidad? Yo soy Chado. Él que acecha en las sombras. Para cazar las sombras. Y mi único propósito. Es cazarlo a todos ustedes. ¡Wow! Eso estuvo fantástico Jessica. Pero Alexia no entiende nada. ¿Cómo es que hay un culto debajo del reino? Pero Zenon le responde. Está bien Chado. Si quieres una pelea de poder. Usaré mi alma secreta. Las píldoras del diablo. Con esto despertaré un poder que tú jamás podrás obtener. Y este se la toma. Y se convierte en un semidemonio. Con un poder abrumado. Ahora su poder de Kaioken está por siempre. Y este menciona. Deja que te enseñe el verdadero poder. De alguien que superó las limitaciones del todopoderoso. Pero nuestro prota de tu voz ataque. Y le responde. Deja de llamarte el todopoderoso. Cuando no puedes ni hacerme daño. Esa es una blasfemia para mí. Y Zenon empieza a recibir más golpes que una gata ladrona. Más correazo que carajito por escaparse de la noche. Y nuestro prota de mi ciudad. Te mostraré cuál es el verdadero poder de alguien que superó sus limitaciones. Ya me cansé de ti. Y Chado le menciona. Hace tiempo hubo un hombre que quería resistir una bomba nuclear. Y buscaba un poder tan grande que era difícil de explicar. Este hombre perfeccionó sus sentidos. Sus habilidades. Su mente. Hasta tal punto de ser indestructible físicamente. Pero sin embargo. Habían alturas que no podía alcanzar. Pero en su último momento de muerte. No se quiso rendir. Y si no quería ser aplastado por una bomba nuclear. Tendría que convertirse en una. Pero Zenon le grita. Estás loco. Y le lanza un poderosísimo ataque. Que la espada al tocar nuestro prota se destruye. Y se hace pedazo. De aquello mismo. Te grabe en tu alma. Lo que es el verdadero poder. Y Chado con su espectacular final le dice. Yo soy. Atómico. Señores. Dale un like. Un comentario. Porque este resumen quedó brutal. Yo soy. Atómico. En ese ataque destruyó mitad de Nueva York. Ah no. Mita del reino de Cuyo. Mientras que las otras sombras de Chado quedaban refleja. Por ver el gran poder de su prota. Miren. Dejó un cráter en el reino. Y Iris piensa. ¿Guax? ¿Qué es ese poder? Y Alexia también queda loca y seca. Porque lo vieron en primera fila. Y de la nada parece iris gritando al marita. Hermanita. Te extrañé. ¿Estás bien? Señores como ustedes. La hipocresía en persona. Al día siguiente Alexia está hablando con nuestro brote. Y le dice. Que gracias por lo de aquel día. Por decirle que le gustaba su estilo de grima. Jaja. Ahora sí claro. Porque lo viste a Chado. Y este le responde. Está bien. Me alegro por ti. Pero yo me voy. Ya no existe nuestra relación. Pero Alexia tenía otros planes. Todo a pena le dice. Que si quiere mantener la falsa relación último más. Porque luego hablarán de ella a sus espaldas. Y nuestro brote para hacerle la manda. Le dice. No. Y él se empureció y cortó a nuestro brote. Pero nunca encontró su cuerpo. Claro está. Ese corte fue diminuto para él. Mientras tanto. Las chicas de la sombra. Están hablando. De lo fuerte que fue su jefe. Esa luz de ayer. Era hermosa. Toda la capital se bañó con ese increíble poder. Parecía un paraíso morado. Y Alfa mencionó. Un día nuestros enemigos. Desaparecerán en esa misma luz. Pero tenemos un problema. El reino quiere cazar al chado. Pero ellos mismos están saliendo a flote. Porque nosotras sabemos quiénes son. Ya pronto pagarán por sus pecados. Mientras tanto. Aire menciona. El culto de diablo. Y chado galde. No sabemos nada de ellos. Pero pienso que algunos duques. Y ministro del reino están apoyando a esas organizaciones. Y debemos saber quiénes son. Y uno de los hombres. La princesa está sospechando de los caballeros oscuros. ¿Verdad? Y se tropieza con nuestra brota. Y esta le dice. Estás bien hermosa. Pero ella queda toda boba. Ya se enamoró. Va la cola. Otra más. Otra víctima. Qué bien. Aquí nació el amor más grande del planeta. Como te quiero. No hay nadie que quiera. Después que un tipo sale corriendo. Como si hubiera visto al diablo en persona. Un tipo delante de él le dice. Nosotros somos. Chado galde. Eso es mentira juez. Ese tipo es demasiado feo para parecerse a mi chado. Marica. Marica. Después que este lo aniquila. Solo repite. Somos chado galde. Somos chado galde. Impostores. Al siguiente día. Los amigos de nuestro brota. Lo están molestando. Porque le preguntan. Qué pasó con tu amor. O sea. Qué pasó con la princesa. Y este solo responde. Déjenme de molestar. Ya terminamos. Ya se acabó. Ya no hay nada entre nosotros. Luego uno de ellos le dice. Sí. Como ya volviste a ser un PLL como nosotros. Vamos a ese nuevo lugar que todos hablan. Misudoshi. Ellos venden todo tipo de cosas muy raras. Y a un buen precio. Tanto así que la vez pasada. Escuché que vendían chocolate. Y se veía riquísimo. En otra parte de la escuela. Las princesas Iris y Alexia. Están entregando una caja misteriosa. A unas personas. Y una de ellas responde. Ese es el artefacto mágico que encontraron. Es la misma chica que se había enamorado en nuestro brota. Y la princesa cuenta que este objeto se encontró debajo de los escombros luego de aquel incidente donde la ciudad se convirtió en un campo de batalla. Y como no sabemos nada de este artefacto. Queríamos pedirte a ti Cherry Barney. La mente más brillante de todo el reino. Que nos ayudes a descubrir que es esta cosa. ¿Cómo tan inteligente es ella? Y el padre de la chica le menciona. Deberías afectar la propuesta hija. Muy pronto viajarás por el mundo con tus aparatos e inventos. Esta es una gran oportunidad para que se escales aún más. Y Aire comenta. Que por medidas de seguridad dejaré a mis dos hombres de confianza cerca de ti. Para que no te suceda nada. Y el padre de la niña responde. Esa es la nueva orden que está bajo su mando. ¿Verdad princesa? Luego de que llega la tarde. Nuestros amigos y el prota van al sitio que uno de ellos comentó. Pero se dan cuenta que es muy popular. Porque hay mucha gente. Y la cola es inmensa. Es más grande que la cola cuando fui a ver el concierto de Karoji. Y una de las chicas que están asistiendo a las personas comenta. Que el tiempo de espera es de 60 minutos. ¿Vax? A ver, a ver. ¿Qué pasó? Una hora esperando. Y nuestro amigo Po menciona. Es mucho tiempo. Además debemos estar en los dormitorios antes del toquequear. Porque recuerda que hay unos rumores del asesino que andas por las calles. Y la chica que estaba ayudando a la gente en la fila. Le pregunta a nuestro prota. Que si desea realizar una encuesta. Para nuestra tienda. Y cuando nuestro prota entra a las instalaciones. Se da cuenta que hay muchas cosas bellas y de lujo. Como smart TV. Pintura. Labiales. Atuendo. Vestido. Chocolate. Café. Entre dos. Y este dice. Pareciera que no estuviera en otro mundo. Si no en mi propio mundo. Lo que no sabía nuestro prota. Es que la mente brillante detrás de este imperio. O este negocio. Era una de sus sirvientas. La señorita Gama. Y ella le comenta así. Que luego de que este le había contado. Como era su mundo. Ella se encargó de recrear lo más posible. Todo lo que una vez le contó. Que muchas gracias. Por compartir su sabiduría con ella. Que le ayudó mucho en aquel momento. Y nuestro prota piensa. Ella es la mente más brillante. De todas las sombras de Garlene. Su único defecto. Es que no tiene ninguna habilidad atlética. O sea. Es muy torpe. En palabras más simples. Un clásico. Luego de que nuestro prota. Se siente en la silla del rey. Este piensa. Uff. Me encanta esta vista. Es como si en verdad. Me hubiese convertido. En la inminencia de la sombra. Y Gama tiene un flag vale. Cuando fue encontrada por Alfa y Beta. Y por nuestro prota. Claro está. Y Gama le cuenta a nuestro prota. Que ya tiene varias tiendas. Dentro y fuera de este reino. Que muy pronto ampliará su negocio. Hacia otro reino. Actualmente tenemos. Un millón de cenis. Para nuestra organización. A disposición inmediata. Y también le cuenta. Que las sombras están investigando. Sobre el asesino. Que se está haciendo pasar por él. Y nuestro prota. Está pensando. Ella gracias a mi conocimiento. Hice un millón de cenis. Que yo no tengo ni para pagar la renta. Este mes. Como es posible. Y que ella hará todo lo necesario. Para capturar a ese infeliz. Que se hace pasar por usted. Mi señor. Discúlpano. Que no le tengamos más respuestas. Sobre este asunto. Y que también ella es Nub. Nuestra nueva integrante. Alfa le reconoce. Por sus increíbles habilidades de combate. Y esta responde. Está bien. Si necesito. Te llamaré Nub. Y le menciono a Gama. Que por favor le regale. Tres chocolates simples. Luego de que llega la noche. Nuestros amigos están corriendo por la ciudad. Y esto comenta. Que fue culpa de sí. Por andar coqueteando con la chica de la encuesta. Que rato. Si gracias a él tiene chocolate no juega. En ese momento. Nuestro prota escucha. Que dos espadas. Están chocando fuertemente. Y este para salirse del asunto. Le dice a sus amigos. Que tiene que ir al baño. Y no puede aguantar. Las ganas de cagar. Y es que ripos se creen en el cuento. Demasiado tontos son estos dos. Y este menciona. Es todo un caballero. Dejó atrás su orgullo personal. Para compartirlo todo esto. De verdad. Es un amigo muy leal. Y que no importa si caga afuera. Ellos siempre serán amigos. Y que no le contaran a nadie que cagó en las calles. Te ofrecí mi amistad. Y me escupiste la cara. Y los que estaban peleando. Era Alexia. Y el tipo de psicopata loco que mató a otra persona. Y en un descuido. Llegan dos tipos enmascarados. Ahora son 13 vs 1. Y Alexia está recibiendo daño. Y cuando Alexia ya estaba lista para visitar a Dios. Llega la inminencia de las sombras. O sea. Shadow. Con su increíble aparición. Y mata a uno de los tipos. Y los otros dos tipos salen corriendo. Como si lo hubieran visto a Goku. No será Goku. Pero es Shadow. Y Alexia le pregunta. Shadow. ¿Por qué peleas? ¿Qué harás con todo ese poder que tienes? Y este solo le responde. No te metas en mi camino. Si no quieres morir. Y los otros dos tipos. Que dijeron que estaban a salvo. Uno de ellos cayó por Shadow. No se encontró. Y Nudis. Maravilloso Shadow Sama. Ya veo por qué las siete sombras quedan impresionadas por su gran poder. Pero no se preocupe. Déjeme encargarme de él. Yo haré que cante como un gallo. Y Nudis. Lastima el tipo. Y le dice. Yo no soy tan tolerante como Shadow Sama. Yo sí te haré pagar por haberte presentado como mi maestro. En otra parte del reino. Un tipo todo raro menciona. He perdido toda comunicación con las marionetas que envía a la ciudad. Entonces ahora ¿qué haremos? Caballero Oscuro. Y este tipo responde. Nada. Después que encontraron a la princesa Alexia tirada y lastimada. Y a Iris le dice. Entonces. ¿No es la organización de Shadow Garden quien está detrás del asesinato? Y esta constata. No. Es otra organización que quiere inculparlo. Y hacerse pasar por ellos. Y Alexia le comenta a Iris que Shadow no es malo. Él está luchando contra el culto del diablo. O sea. Está de nuestro lado. O sea. Está de nuestro lado. Y este le responde. Tranquila hermana. Mejor debemos preocuparnos por tu salud. Y esperar que tengamos otras pistas acerca del artefacto que tiene Cherry en su poder. Al siguiente día. Mientras que nuestros amigos iban en el tren. Nuestro prota escucha que estaban hablando de él. Los rumores decían. Míralo. Es él. Quien cagó en los pantalones. Pero a nuestro prota no le importa que hablen de él. Cuando llegaron a la escuela. Los chicos hicieron una apuesta. Que debería declararse a una chica. Y entregarle la caja de chocolate que compraban ayer. Y sus amigos están viendo como es que él está pasando vergüenza entregando los chocolates. Y por mencionar. Yo no haré lo mismo de es que él no sabe conquistar las mujeres. Así que yo iré por una diferente. Tengo todo planeado. Ya verás. Y mientras que nuestra prota pensaba a quien dárselo. Este menciona. Se lo daría a la primera chica que vio. En ese momento como si Diosito la enviara y llega a nuestra amiga Cherry. Como siempre. Con muchos libros delante de sus narices. Y esta menciona. Este código no lo conozco. Pero es muy parecido al que investigaba mi madre. Y como nuestra prota escuchó todo esto. Se regresó y le entregó los chocolates. Y este se despide de ella. Y Cherry queda loca y seca. Porque no se esperó eso. Que jugada fue esa. Cuando llega la tarde. Cherry se pregunta. Que será esto. Pero en ese momento llega el padre de la chica tosiendo como si se fuera a morir. Señor. Para esa tos. Le recomiendo Ambrosol. Tres veces al día cada ocho horas. Y mañana estará como un mago. Un clásico. Volviendo al anime. El padre de la chica le dice. Ah. Tienes chocolate hija. Como ve que ella no sabe nada de esto. Le menciona. Es una golosina de alta gama. Que actualmente es muy popular en el mercado. Y Cherry mencionó. Un chico hoy en la tarde me la dio padre. Y esta responde. Ah. Entonces ese es un regalo. Amor a primera vista. Diría yo. Y esta chica está toda apenada. Porque ella no sabe nada de este asunto. Y el viejo sigue tosiendo. Ve señor. No me queda hacer caso. Compré Ambrosol y verá. Y la chica le menciona. Gracias padre por cuidarme. Si no me hubiera adoptado en aquel momento. No sé que habría sido de mi vida. Ah. No es su padre biológico. Interesante. Después de que Cherry suspira por nuestro brota. Y claro. Él es todo un galán. Un mujeriego. Lo entiendo. Un Brad Pitt. Un Leonardo DiCaprio. Yo también estuviera derretido por él. El macho. Finalmente prueba el chocolate que él le regaló. Y ella coloca su cara más morbosa. Porque hasta se chupa los labios. Luego de un rato. La nueva sombra de Gareth Oseanu. Está siguiendo a nuestro brota. Hasta la escuela. Acosadora. Déjalo respirar por favor. El señor se enamoró rápidamente de él. Y las otras sombras lo han hecho. Y esta le cuenta. Que ella interrogó al hombre que atrapó ayer. Pero a este le hizo un lavado de cerebro que destruyó su pobre cerebrito. Y ella asume que quien está detrás de todo esto es el culto del diablo. Porque son los únicos que tienen el poder para hacerlo. Me disculpo Shadow Sama. Usé todos los medios posibles pero ninguno me sirvió para sacarle más información. Nuestro brota no estaba escuchando a Nú. Porque él se perdió en sus pensamientos. Porque antes de eso. Hoy es que le dijeron a nuestro brota. Que fue inscrito al torneo de espadachines de la escuela. Y que ellos no pueden inscribirse por la serida que tienen en sus pies. Mentiroso. Seguro se lo hicieron ellos mismos para no participar. Pero sigamos escuchando a Nú. Y esta le dice que esta habilidad es una droga que usan en el bajo mundo. Para crear hijos del diablo. Que tienen que obedecer todo lo que sus dueños le pidan. Además de todo esto. Hay algo importante que debo decirle. Hemos confirmado la presencia del primer niño en la capital real. Su nombre es Rex. Lo conocen como el juego de la traición. Si ese es el primer niño vino a la capital. Seguramente tiene algo muy grande planeado. Y no quieren que nosotros nos impongamos. Hemos en sus planes. Pero Nú. Nú se levanta y dice. Ya tengo la solución para este problema. Hasta luego Nú. Y ya queda loca y seca. Porque piensa. Él siempre tiene la mejor solución para todo. No. Él desde el primer momento que me escuchó. Ya sabía que tenía que hacer. En serio. El señor Shadow Sama es impresionante. En ese momento Nú recuerda su vida. Antes que fuera a encontrar a por Shadow Sama. Y también que iba a convertirse en un monstruo impuro. Al rato más tarde. Empezó el torneo de espadachines. Y la hermana de nuestro rota. Ganó su polea. Pero muchos de los estudiantes están haciendo apuestas. Para ganarse un dinero a este. Está bien chicos. Haganlo. Todos acá estamos buscando billete. Ingresos a este. Pero nuestros amigos. Esqueripo. No pueden hacer más apuestas. Porque sus padres no le dieron tanto dinero. Y son pobres. Y la siguiente batalla es Sil. Versus la princesa de Estudiantil. Y su nombre es Rose Oriana. Y es la princesa del reino Oriana. De la tierra del arte y de la cultura. En el momento que empieza la pelea. Esta terminaría en un segundo. Si nuestro prota quisiera. Pero él contiene su fuerza. Y usa su habilidad. Que es pasar pena en público. Y hace que la espada de Rose lo golpee primero. Y sale volando. Pero todo esto resultó. De acuerdo a su plan maestro. Que es pasar pena en público. Y caer como un taladro giratorio al suelo. Además de vomitar mucha sangre. Lo que a él le encanta. Pero en el momento. Que el árbitro iba a nombrar a Rose. Como la ganadora. Nuestro prota dice. Que él todavía puede luchar. Y se pone en posición nuevamente. Y esto se mueve en cámara lenta. Y nuestro prota fue lanzado otra vez al piso. Este ataque fue mucho más fuerte que el pasado. Pero nuestro prota es más duro que una roca. Y vuelvo a decir. Que la pelea todavía continúa. Y Rose menciona. Como es posible que este chico tenga esa determinación. Ha caído más de 10 veces al piso. Pero él sigue queriendo pelear. Pero en el momento. Que las cosas se iban a poner un poco más interesantes. Porque Rose embulló su espada con magia. Y esto puede ser muy peligroso. Y el árbitro sale al rescate de nuestro prota. Y lo echa para un lado. Y menciona que Rose Oriana es la ganadora. Y fin. Y le dice a nuestra prota. Que él debe estar muy loco. Para seguir peleando con todo el daño que tiene en su cuerpo. Y Rose menciona. Fui la ganadora del combate. Pero en la pelea de espíritu. Fui totalmente derrotada por este chico. Si caiganos. Muy pronto nos veremos nuevamente. Tienes mi respeto. Vaya vaya hijo de tu puta madre. Después de un rato. Nuestro prota está un poco disgustado. Porque el árbitro no dijo que él pudiera mostrar todas sus técnicas. En ese momento aparece su nueva novia. O sea Cherry. Nos van que galán. Y le pregunta si está muy mal herido. Pero este. Como no se acuerda su nombre. O que está viviendo en su mundo. Luego de eso. Los dos tortos los van a la cafetería. Y ella le dice que vio su batalla de espada. Aunque no le interesa mucho. O sea que ella vio eso. Porque él estaba ahí. Quieren que le rompan esas narguitas. Pero la forma en la cual él luchó. Y se mantuvo de pie. Le impresionó mucho. Y ella con mucha pena le entregó un obsequio. Y él pregunta que es. Y ella responde que son galletas que la unió para él. Ay cosita. Pero él le agradece por el regalo. Y ella pregunta que si pueden ser amigos. Y nuestro prota como todo cabello le dice que sí. Aunque esta está un poco loquita. Porque se alegra bastante. Seguramente no tiene muchos amigos. Pobrecita. Y en ese momento aparece el nuevo suero de nuestro prota. Y este queda impresionado. Porque es el subdirector Luther Bard. Un maestro espadachín experto en las artes marciales y escolares. Hoy que incluso una vez fue campeón en el festival de Gucci. Y nuestro prota piensa que no sabía que el director tuviera una hija así de tonta. Pobrecita. Y el suero de nuestro prota menciona. Me alegro que te hayas hecho amigo de mi hija. Porque últimamente no conoce a nadie. Además que ella está actualmente muy enfocada. En un proyecto de investigación de un artefacto para la orden de caballeros. Sí. Si no es mucho pedir. Puede ser bueno con ella. Por favor. Mira esa cara tan linda. Ha pasado por muchas cosas. Cuando llega la tarde. Cherry estaba tan tonta. Por lo que dijo sí. Que todavía está pensando en él. Y en sus heridas. Niña. Esas heridas son mentiras. Son todas mentiras. Por favor. Todos los hombres mienten. Mientras tanto. La princesa Alexia. Está probando algunos dupes. Y el café que la compañía de nuestro prota vende. Dice. Esta golosina y este café son increíbles. De verdad no tienen comparación. Pero en ese momento aparece Cherry tocando la puerta de la princesa. Y le dice que si puede entrar a hablar con ella de algo. Después de un rato y de tomar café. Cherry le pregunta si ella y si están saliendo. Wow. Esta si no tiene pelo en la lengua. Es una muy buena pregunta la verdad. Pero Alexia le responde que ellos ya no están saliendo. Que rompieron hace rato. Y Cherry responde que bueno princesa. Porque la vez pasada lo invité a comer. Y no quería tener problemas con usted. Pero mientras que ella le cuenta todo lo que pasó. Alexia no puede aguantar las ganas de quererla matar. Por los celos que tiene ahora. Y esta se la retira de la habitación. Agradeciendo por el café y por los dulces. Después de unos días. Los chicos fueron llamados al aula. Para hacer un tipo de elección estudiantil. Pero es que él menciona cual elección. Si siempre eligen a los hijos de papi y mami. De esos nobles y duques de cuarta. Y en ese momento aparece Rose Oriana. Que es la princesa del consejo estudiantil. Y quien explica como funcionara esta elección. Pero en otra parte del reino. El caballero enmascarado menciona. Empecemos ya. Y esta usa la gema roja que Tano le prestó por un rato. Y crea una especie de barrera. Que cubre toda la escuela. Claro está que nuestro prota la detectó fácilmente. Y nuestra querida Alexia iba a volver ese día a la escuela. Pero nota que las rejas están cerradas. Y cuando se acerca a preguntar por qué está todo cerrado. Encuentra el cuerpo de alguien que fue asesinado. Y nuestro prota no entiende qué está pasando. Su magia no sirve dentro de la escuela. Eso quiere decir que esta no es una simple barrera. Es una barrera que niega la magia de las personas que se encuentran dentro. Y en ese instante aparecen los hombres negros. O sea, las marionetas que se hacen pasar por los Shador Garden. Y esto dice. Ya tomamos la escuela. Así que niños. No se muevan si no quieren morir. Pero Rose le dice. Ustedes deben estar locos. Toman como rehenes a un estudiante de caballeros oscuros. Qué locura tan grande. Y en ese momento que Rose iba a usar su magia. Nota que no puede usarla. Y este tipo le rompe su queridísima espada en mil pedazos. Pero en el momento que Rose iba a visitar a Diosito. Sale de la nada como todo un héroe. Como todo un prota. Nuestro Six sale al rescate empujándola. Y él es quien recibió el corte. Y todos quedan en shock. Viendo como nuestro prota. Acaba un muerto. Recordemos que nuestro prota. Notó que alguien colocó una barrera. Que es invisible para los demás. Pero no para él. Porque nuestro Six está tan mamadísimo. Y tiene tanto poder. Que Dios a veces le pide prestado a él poder. Para hacernos algunos milagros a nosotros los mortales. Como que todas las noches yo le pido a YouTube. Que recomiende mi video. Y que usted le den like y comenten. Pero como sabemos que algunos terroristas secuestraron a la escuela. Y también sabemos que Rose. Se quiso hacerla valiente para enfrentar a estos criminales. Pero lo que hizo fue pasar pena y vergüenza delante de sus compañeros. Y nuestro prota se tuvo que sacrificar. Para que él muriera en el lugar de ella. Qué dulce. Cinco segundos. Cuatro segundos. Y Ron le grita así. Y Yolta. ¿Por qué te tuviste que meter? Y esta menciona. Ya la entiendo todo. Sí. Tú me amabas profundamente. Hasta tal punto de arreglar tu vida por mí. Esta sí está loca. Esta perra está loca. De cuál se estarán fumando en esta escuela de mí. Y uno de los criminales le dice a Rose. Que si no quiere acabar con su novio. Que venga al auditorio y a mí sí. Después de que todos los estudiantes. Fueron movidos al auditorio. Y nuestro prota se está dando golpe en el pecho. ¿No estaba muerto? ¿Qué pasó aquí? Quax. No, Ani. Jesús se tardó tanto a revivir. Y era que sí planeó morir en público. Con su técnica de muerte instantánea por 10 minutos. Gracias a su control mágico. Él hizo que el corazón se detuviera. Pero nunca dejó de enviar sangre al cerebro. Y por eso pudo darse esos golpes que vimos antes. Y gracias a su poder mágico. Puedes usarlo como hilo muy fino. Pero hasta ahí. Porque gracias a la barrera. Todo su poder se fuma rápidamente. Mientras tanto. Cherry no se ha dado cuenta de lo que está pasando afuera. De su cuarto de investigación. Pero en ese instante. Un hombre misterioso. Entra por la ventana. Y este tipo se presenta como Rex. El gran juego de la traición. Y este le dice que viene por ese artefacto colgante. Que tiene en tus manos niñito. Pero cuando Cherry iba al derechito. A visitar a Dios. Aparece uno de los escorta de él. Y su nombre es Glenn. La melena de león. Y gracias al otro escorta. Que su nombre es Marco. Cherry pudo huir. Pero mientras pasaba todo esto. Nuestro prota está en las alturas. Como siempre. Viendo todo lo que está pasando. Ideando un plan. Para poder acabar con los malévolos planes. De los criminales. Y este. Está viendo que en el techo. Hay francotiradores. También hay otros criminales. Que se están paseando por los pasillos. A ver si hay estudiantes escondidos. Y nuestro prota está muy furioso. Con estos tipos. Porque se vistieron de negro. En plena luz de día. Como lo hace él. Como lo hace la eminencia de la zona. Y se dejó llevar por su furia. Y usó su magia precisa. Y creó un mini arco. Y empezó a lanzar proyectiles de magia. Matando a cada uno de los criminales. Mientras tanto. Cherry está corriendo por los pasillos de la escuela. Y en ese momento. Uno de los criminales la anota. Y nuestro prota la tuvo que salvar. Con uno de sus proyectiles. Mientras tanto. Nuestro prota se lanza desde el edificio. Más alto de la escuela. Y va en camino a salvar a Cherry. Y en el momento. Que nuestra querida Cherry. Iba a ser castigada por un criminal. Nuestro prota la vuelve a salvar. Y nuevamente la vuelve a salvar. Una y otra y otra vez. En serio. Esta chica es tan despistada. Que no puede notar que la están salvando. Y cuando esta quiere jugar al detective. Para que no la encuentre. Se resbala de la escalera. Y nuestro psico. La tuvo que ayudar nuevamente. Para que no se fuera a golpear. Wow. Eso estuvo fantástico Jessica. Y nuestro psico. Le dice. Que deje de andar por ahí caminando sin un plan. Y que hable en voz baja. Si no quiere que la descubran. Y sobre todo. Quítate esas zapatillas ruidosas. Que los tipos malos. Te van a encontrar fácilmente. Y nuestro prota. Está pensando. ¿Cómo es posible que me encontrara a cinco tipos más? Y que ellos estén tan enfocados. Encontrar a Cherry. Y al subdirector. ¿Qué está pasando acá? Yo no sé. Tú dime. Y Cherry le cuenta a nuestro prota. Que es lo que está pasando acá. Y es que los tipos malos. Están usando un artefacto. Llamado. El ojo de la avaricia. Y que es lo que bloquea nuestra magia. Pero no la de ellos. Y nuestro prota pregunta. ¿Cómo es eso posible? Y esta le menciona. Que el artefacto. Lo puedes programar. Para que recuerde. Las frecuencias magicas. Que no quieres que absorbe. Seguro que tiene esa función. Y Cherry también cuenta. Que el ojo de la avaricia. Tiene una capacidad limitada. Para extraer el maya. Luego de que llegue a su máxima capacidad. Hará una gran explosión. Cubriendo toda la escuela. Y si. Cuenta que los estudiantes. Están en el auditorio. Entonces seguramente. El ojo de la avaricia. Está allí. Así es más fácil. Que el axol la amaya. Mucho más rápido. Y haga esa gran explosión. Que estos tipos quieren. A esto se le llama estrategia. Y nuestro prota pregunta. Si hay una forma de contrarrestar. El ojo de la avaricia. Y esta le responde. Que con esto. Este artefacto. Que tengo en mis manos. Puede hacer que el ojo de la avaricia. No funcione más. Y nuestro prota menciona. Entonces necesitamos. Idear un plan. Para quitarles a ellos. El ojo de la avaricia. Y colocarlo allí. Y Chelly responde. Yo mire por el sótano. Hasta debajo del auditorio. Pero nuestro prota. No sabía que existía un sótano. Y Chelly responde. Claro que sí. Toda la escuela. Está conectada. Por varios túneles ocultos. Que van de un lado al otro. Se usa en caso de una emergencia. Necesitamos juntar este artefacto. Con el ojo de la avaricia. Para que nuestro plan funcione. Y podamos recuperar nuestra magia. Pero esta dice. Que hay un problema. Porque dejó sus herramientas. En su estudio. Para hacer funcionar su plan. Y nuestro prota menciona. Entonces yo iría a buscarle. Pero Chelly grita. ¿No estás herido? Te pueden matar. Y te responde. No te preocupes. Yo podré solucionarlo. Mientras tanto. Rey le menciona a Iron Man. Que todo está saliendo de acuerdo al plan. Que los soldados del reino. No pueden entrar. Y además tenemos controlada toda la escuela. Pero Iron Man pregunta. ¿Por qué no me trajiste el artefacto? Y Rex. Responde. Que lo que pasó fue. Que esa chiquilla salió corriendo. Y lo tiene oculto. Pero en un rato voy a buscarlo. Y Iron Man responde. Ve a buscarlo ya. Si no quieres que te mate. Y Rex. Antes de irse. Le menciona a Iron Man. Que tenemos un problema. Por allí. Hay un buen luchador. Que está acabando con nuestros hombres. Y Iron Man piensa. Esos entrometidos. De Charlo Galo. Ya están acá. Pero no importa. Que vengan cada uno de ellos. Porque yo mismo. Lo destrozaré. Ya ver. Mientras que Rex. Va caminando por los pasillos. Con cuatro escoltas. Y ve que estos cuatro. Desaparecieron rápidamente. Y menciona. Que está pasando acá. ¿Qué sucede? Y fue nuestro prota. Que acabó con esos cuatro tipos. Y también le da un fuerte golpe a Rex. Que lo mandó a volar. Pero este responde. ¿Qué pasó? ¿Quién fue ese tipo? Voy demasiado rápido. Para seguir el ritmo. Y Rex. Usa su habilidad de re. Esta lo que hace. Es atrapar. A su contrincante. Cuando este se quiere acercar a él. Pero lo que no sabía él. Es que nuestro prota. Es aún más rápido. Que su habilidad. Y le da otro fuerte golpe. Que lo pega a la pared. Y ahora lo vuelve a golpear. Pero Rex. No puede responder a estos ataques. Y cuando se dio cuenta. Nuestro prota. Lo tiene en un aula. Que está repleta de hombres de negro. Muertos. Claro está. Y nuestro prota. Colgado como el hombre arañalice. Tú eres increíble. Ha resistido bastante. Pero ahora. Muere. ¡Señor! En el tanto. No encuentra a los dos caballeros camelsin muertos. Que estaban custodiando a Cherry. Pero en ese instante. Aparece nuestro prota detrás de ella. Y está queda Quax. ¿En qué momento apareció mi señor? Pero me disculpo. Es verdad que su poder está más allá de mi imaginación. Y esta le dice. Que ese hombre de allí. Era mi prometido. Qué lástima que acabó así. Y que tiene un informe sobre las siete sombras de Galde. Que ellas ya están dentro de la escuela. Y están esperando las órdenes de ustedes mi señor. Pero lo malo. Es que gracias a ese artefacto que roba mayas. Solo las siete sombras pueden luchar en serio. La única que no está en el campo de batalla. Es Gamma Sam. Señor. Ni yo señor. Puedo utilizar ni la mitad de mi poder. Mientras tanto. El culto está aprovechando su ventaja. Y está realizando un plan. Para cuando el artefacto. Deje de funcionar. Y los caballeros del reino. Quieren entrar. Pero no se aportan mencionando. Necesito encontrar algunas cosas. Que necesito para construir un artefacto. Que pueda bloquear el ojo de la varicia. ¿Me puedes ayudar? Y esta dice. Claro que sí mi señor. ¿Qué necesito? Luego que nuestro brota tiene todo lo que necesita. Le dice a Anu. Que cuando se ponga el sol. Él seguramente ya tendrá el artefacto. Que lo ayudará en la batalla. Mientras que todos. Están en su posición. La sombra de Galde. Arrida del techo. Los caballeros. A la fuera del colegio. Y el enemigo esperando el momento oportuno. Para hacer explotar el fuego. Y mi propietario. Estoy muy aburrido al esperar. Que las cosas sucedan.